Sí, las dos. La verdad que un año muy difícil para la discusión salarial. Pensamos por la paritaria de canales de aire y productoras, que veníamos el año pasado de un conflicto muy grande. La paritaria nuestra va del 1 de octubre al 30 de septiembre. Después del conflicto habíamos acordado un semestre, hasta el 31 de marzo, un 14%. Después, en febrero, estuvo el decreto del gobierno. Y a partir del 1 de abril teníamos que empezar a discutir de vuelta. Y realmente con la pandemia se dificultó mucho. Primero porque fuimos actividad esencial, después que hay empresas que no estaban funcionando, muchos canales con actividad reducida, muchos compañeros en sus casas, algunos trabajando, otros que son personas de riesgo. O sea, fue una conflictividad para la discusión que se demoró todo. Pero bueno, alcanzamos a lograr un acuerdo que es del... Si se toma el punto a punto, es un 31% que absorbe los 4.000 pesos del decreto y 6.000 pesos de suma fija para el mes de septiembre. Con eso abordamos el cierre de la paritaria anterior. Depende cómo esté la inflación de septiembre, vamos a dejar algún punto en el camino, porque si la inflación anda en el orden del 2%, como se viene dando, 2 y pico, la inflación va a andar en el 33, 34%. Y ahí vamos, es la primera vez que estamos atrasando nuestro salario. Paralelamente, no quisimos que el futuro nos pase estos 6 meses, que nos pasó sin estar con una discusión salarial, e hicimos un acuerdo semestral para adelante, del 12% más una suma fija del 7.500 pesos, que se va a pagar 2% por mes y 1.250 pesos fijos por mes, hasta marzo. Por lo menos estamos adelantándonos a la discusión y creemos... No es satisfactorio, pero es lo posible dentro de la perspectiva y de la pandemia y de la actividad, como está ahí empresa parada, y obviamente la actividad no está funcionando como tendría que funcionar en épocas normales. Sí, en épocas normales. Así que bueno, esa es una de las paritarias. Y la otra paritaria, que es la del cable, la acabamos de cerrar también esta semana, diferente, porque la paritaria del cable va del 1 de julio al 30 de junio. Nosotros habíamos hecho un acuerdo, la paritaria anterior, también semestral, y nos quedaba discutir el cuatrimestre, nos quedaba discutir marzo, abril, mayo y junio. Lo terminamos cerrando bastante bien, porque cumplimentamos la inflación con un 42,5%. Eso fue más o menos lo que dio la inflación y es lo que logramos. Y empezamos la discusión de la nueva paritaria, que empieza a partir del 1 de julio. En el medio de esta discusión paritaria aparece el decreto 690, que congela tarifas y que complica toda la discusión, porque va a haber un congelamiento de tarifas por lo menos hasta el 31 de diciembre. Y muchas de las empresas que lo problemático de este decreto es que este año hay muchas empresas que no aumentaron, sobre todo las pymes. O sea, en todo el interior del país hay muchas pymes que no aumentaron tarifas por situación del mercado, algunas porque como supercanal cambió de dueño en el medio, y eso tiene un retraso tarifario y que obviamente complicó mucho la negociación. Así que bueno, a pesar de eso, creo que hicimos un acuerdo corto, porque lo que vemos es que ante este decreto la discusión es diferente, ¿no? Entonces acordamos para el trimestre, junio, julio, agosto, septiembre, nosotros más o menos calculamos la inflación que va a estar entre el 7 y el 8%, y el acuerdo fue el 7%. Acordamos un 3% para agosto, retroactivo al 1 de agosto, y un 4% para octubre. Y en noviembre nos vamos a volver a sentar para dar una discusión para terminar el semestre, y ahí vamos a medir un poco la inflación y vemos cómo vamos a mantener lo que estamos haciendo hasta hoy, ¿no? Tratando de mantener el poder adquisitivo. De no perder, claro, de tratar de nivelar, sí, tratar de nivelar y de no perder tanto. Así que bueno, y dentro de esto, las empresas también compensan lo que es el primer aumento, nosotros tenemos por convenio colectivo el primer aumento que recauda el sindicato, y lo compensan las empresas. También es un acuerdo porque el 3% de agosto lo ponen las empresas. Así que es interesante el acuerdo, ¿no? Que también ha sido tratado de... Acá hay un cambio, ¿no? Porque por ahí la gente tiene otra expectativa, ¿no? Vos venís un 42,5% y ahora te le decís, tengo el 7%, entonces la gente tiene que entender que el periodo inflacionario viene cambiando. También hay un esfuerzo muy grande del Gobierno Nacional por empezar a bajar la inflación con el congelamiento de tarifas, con las tarifas que están congeladas, luz, gas, agua. Eso hace que la inflación de julio haya sido del 1,9%, subió un poco en agosto. Y nosotros por la... Sí, en realidad... Medimos, nos movemos con el REM, que es el índice de expectativa inflacionaria, que va a andar también ahora en el 2%. Y me parece que si vemos también que el presupuesto del año que viene está pautado más o menos el 28% de inflación, se va a hacer un esfuerzo muy grande para lograr bajar el 54 y pico por ciento que tuvimos en el último año de Macri. Sí, no, y que además en realidad lo que más te varía la inflación es el tema de los alimentos, que es lo que más sube. Exactamente. Porque después el resto, obviamente, como está congelado, ahí se mantiene. Pero si te sube la nafta, te sube el alimento y así sucesivamente. Claro, es la cadena. Bueno, pero buena noticia entonces para todos los compañeros. Sí, porque cuando uno visualiza un poco cómo está el país, cómo está el resto de las actividades, nosotros que estemos discutiendo la paritaria, que hayamos logrado porcentajes, hay muchas otras actividades que logran suma fija. Es una de las cosas que nosotros resistimos mucho, que en una época de pandemia o en este contexto tampoco estaría mal. No, no. Todos tratamos de arrimar plata al bolsillo, ¿no? Pero haber logrado los porcentajes para nosotros es muy importante. ¡Gracias!